¿Cómo están, mequetrefes del deporte? Mi nombre es Alexia y les traigo todas las noticias relevantes en Centroamérica el día de hoy. El pasado lunes se entregaron los premios Dibes 2022 y los entrenadores y capitanes centroamericanos también ejercieron sus respectivos votos. Diego Vázquez, técnico argentino de la selección de Honduras, no votó por Lionel Scaloni y su decisión no gustó en su país natal. El reconocido periodista Fernando Palomo reveló quién es para él el mejor portero del mundo. Dos centroamericanos dijeron presente en el once ideal del premundial sub-17 de CONCACAF. La selección sub-20 de Guatemala continuó preparándose para el Mundial de Indonesia 2023 y ya confirmó una nueva gira en Estados Unidos. Mequetrefes, el pasado lunes se entregaron los premios Dibes en el que los argentinos arrollaron en las categorías masculinas. Técnicos, periodistas y capitanes de las selecciones centroamericanas ejercieron sus respectivos votos. Descubramos por quién se inclinó cada uno de ellos. Desde Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Honduras, estas fueron las elecciones. Panamá, Aníbal Godoy, mejor futbolista Lionel Messi, mejor técnico Carlo Ancelotti, mejor arquero Emiliano Martínez. Tomás Cristiansen, mejor futbolista Lionel Messi, mejor técnico Pep Guardiola, mejor arquero Thibaut Courtois. David Samudio Garay, mejor futbolista Lionel Messi, mejor DT Lionel Scaloni, mejor arquero Thibaut Courtois. El Salvador, Mario González, mejor futbolista Lionel Messi, mejor técnico Lionel Scaloni, mejor arquero Emiliano Martínez. Hugo Pérez, mejor futbolista Lionel Messi, mejor técnico Lionel Scaloni, mejor arquero Thibaut Courtois. Gabriel Campos Madrid, mejor futbolista Lionel Messi, mejor técnico Lionel Scaloni, mejor arquero Thibaut Courtois. Guatemala, Gerardo Gordillo, mejor futbolista Lionel Messi, mejor técnico Pep Guardiola, mejor arquero Emiliano Martínez. Luis Fernando Tena, mejor futbolista Lionel Messi, mejor técnico Lionel Scaloni, mejor arquero Thibaut Courtois. Carlos Marín Noriega, mejor futbolista Lionel Messi, mejor técnico Lionel Scaloni, mejor arquero Emiliano Martínez. Costa Rica, Celso Borges, mejor futbolista Lionel Messi, mejor técnico Lionel Scaloni, mejor arquero Emiliano Martínez. Luis Fernando Suárez, mejor futbolista Robert Lewandowski, mejor DT Lionel Scaloni, mejor arquero Emiliano Martínez David Goldberg, mejor futbolista Lionel Messi, mejor técnico Carlo Ancelotti, mejor arquero Thibaut Courtois Honduras, Romel Kioto, mejor futbolista Lionel Messi, mejor técnico Lionel Scaloni, mejor arquero Emiliano Martínez Diego Vásquez, mejor futbolista Lionel Messi, mejor técnico Wally Regrari, mejor arquero Emiliano Martínez Gonzalo Carías, mejor futbolista Lionel Messi, mejor técnico Lionel Scaloni, mejor arquero Emiliano Martínez Nicaragua, Juan Barrera, mejor futbolista Kylian Mbappé, mejor técnico Lionel Scaloni, mejor arquero Emiliano Martínez Marco Figueroa, mejor futbolista Karim Benzema, mejor técnico Pep Guardiola, mejor arquero Thibaut Courtois Marlon Rosales votó como el mejor futbolista a Lionel Messi Y como era de esperarse los premios también nos trajeron mucha polémica y entre ellas estuvo involucrado el técnico de la selección hondureña Diego Vásquez Al finalizar la ceremonia la FIFA dio a conocer las votaciones de cada técnico, capitán y periodista Siendo Diego Vásquez uno de los que causó más ruido debido a que el argentino decidió elegir a Walid Regragui como mejor entrenador Por encima de su compatriota Lionel Scaloni El tema de Scaloni lo pensé bastante, fue impresionante, espectacular lo que hizo Lionel, ni hablar Me pareció muy inteligente y muy superador lo que hizo Regragui por los medios y recursos que tenía Hasta donde llegó con un equipo africano que nunca había alcanzado la semifinal Cómo se defendió, cómo manejó los sistemas, la agresividad y todo lo que hizo en la Copa del Mundo Estuve cerca pero me decidí por Regragui por los recursos de un equipo chico Argentina es diferente porque es una de las potencias mundiales con jugadores top de las mejores ligas del mundo Simplemente por eso, dijo el entrenador en una entrevista al diario Olé Por su lado el periodista salvadoreño Fernando Palomo también quiso referirse a los premios de la FIFA Y reveló quién es para él el mejor portero del mundo Para muchos el reconocimiento hacia Emiliano Martínez fue injusto Debido a que los fanáticos del fútbol consideraban que Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, merecía más el premio Sin embargo el comunicador en redes sociales sí coincidió con la FIFA Y expresó que para él el Dibu Martínez es el mejor portero del mundo en la actualidad Dibu Martínez, el mejor arquero del mundo Las dos finales más grandes del 2022 tuvieron a los arqueros como figuras Pero un mundial es un mundial Luego de haber culminado el prem mundial sub-17 celebrado en Guatemala La CONCACAF dio a conocer su once ideal del torneo en el que figuraron dos centroamericanos A pesar de que el campeón México fue el principal protagonista en el once ideal Dos centroamericanos se hicieron con un espacio siendo el panameño Kevin Walder y el hondureño Edwin Munguía Walder, jugador del Plaza Amador y Munguía del Vida lograron sumar cinco anotaciones en el campeonato Siendo ambos piezas fundamentales para sus respectivas selecciones Por ello fueron elegidos en el once que les presentaremos a continuación Con una formación de 3-4-3 estos son los elegidos por la CONCACAF Y tras haber logrado la hazaña en el prem mundial sub-20 para clasificar al mundial de Indonesia 2023 La selección de Guatemala se sigue preparando de cara al certamen Y anunció cuándo será su próxima gira y a qué rivales enfrentará en ella La categoría menor del cuadro Chapin acaba de finalizar su campamento en Indonesia En el cual venció a Nueva Zelanda, Fiji y la propia Indonesia Sin embargo el elenco centroamericano no da espacio para descansar y ya tiene lista su próxima gira La selección de Guatemala viajará a Estados Unidos para enfrentar a cuatro rivales de los cuales ya tiene tres confirmados El 21 de marzo chocará ante Atlanta Rovers El 24 de marzo frente a Chivas de Guadalajara El 26 de marzo volverá a medirse ante Chivas Y finalizará con un rival por confirmar el 28 de marzo Mequetrefe, estas fueron las noticias más relevantes en lo que va de la semana Sigan pendientes a todo lo que ocurre en la región a través de nuestras redes sociales Arroba Mequetrefe del Deporte Dejen su like y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para más información en sus deportes favoritos